Y Valentina, siguiendo con las actividades que desarrolla el Congreso de la República, una de ellas muy especialmente es la de control interno. Allí se vienen adelantando procesos para verificar que las acciones administrativas se lleven de la mejor manera. A continuación, la dirección de esta dependencia nos explica cómo funciona el proceso que se lleva a cabo en el Parque Automotor de la Cámara de Representantes. Dentro de las acciones que viene desarrollando control interno, es de supervisar el buen uso de las herramientas con que cuenta la Cámara de Representantes. Una de ellas, el Parque Automotor, que debe ser sometido a una vigilancia especial y detallada. Nosotros tenemos no solo un convenio interadministrativo con la Unidad Nacional de Protección, con la UNP, que alcanza más o menos una capacidad de suministro de 376 vehículos, que son a su vez suministrados o dados a todos nuestros representantes para que cumplan su importante labor acá en la Cámara de Representantes. Y es que los vehículos asignados a los representantes deben cumplir ciertas condiciones, como también garantizar su buen funcionamiento para brindarle el servicio adecuado. Y sobre todo, algo muy importante, todo lo que genera que estos vehículos siempre, siempre, continuamente, tengan el mantenimiento adecuado y sean de servicio y de prestación continua. Algunos de los automotores asignados no son de propiedad del Congreso, ya que hacen parte de un convenio suscrito con la Unidad Nacional de Protección, pero deben también cumplir con todos los requerimientos. En este momento nos encontramos realizando el diagnóstico, verificando la auditoría realizada en el año inmediatamente anterior, por el control interno, la realizada por el Ente de Control, la Contraloría General de la República. Estamos revisando el seguimiento al plan de mejoramiento que en su momento quedó. Nos encontramos también revisando la normatividad vigente. Este seguimiento se adelanta a través de las herramientas de procesos y procedimientos, que tienen como fin que se cumplan las directrices que se han diseñado para evitar irregularidades, por desconocimiento también de las normas. En la vigencia de este año, en el plan de auditorías de la oficina, se encuentra la auditoría de seguimientos a la auditoría que se realizó el año pasado sobre procesos y procedimientos, en el cual se encontraron una serie de hallazgos, como son que los procesos y procedimientos de la entidad se encuentran desactualizados y en la página web de la entidad encontramos muchos procesos y procedimientos de diferentes vigencias y el manual de procesos y procedimientos también de diferentes vigencias. Es de señalar que toda esta actividad busca, en poco tiempo, se logre un orden estricto que garantice la correcta gestión en todas las actividades administrativas de la corporación. La Cámara de Representantes cuenta con un parque automotor propio de 56 vehículos, por lo tanto, para la Oficina de Control Interno es importante realizar el seguimiento, hacer una auditoría, cómo maneja y cómo funciona este mantenimiento de estos vehículos, la asignación, desde la asignación hasta cómo tiene el proceso, digamos, cada congresista del manejo, cuántos vehículos, que todo esté, digamos, en orden.